muchas gracias Mauricio, saludos Hernán, buenas tardes para ti para todos. Gracias Nacho. Sigue siendo y se sigue viendo como un equipo sólido que tiene llegada, que tiene pegada, quizá en este partido no estuvo tan fino en la parte de tres cuartos en adelante y eso fue postergando un poco la llegada del gol. ¿Qué opinión tienes del partido? ¿Te gustó tu equipo? Y otra pregunta rápida, llegas a 50 victorias como director técnico, ¿qué significa para ti? Eso, muchas gracias. Te saludo Nacho. Mira, creo que el equipo hizo bastante bien las cosas para ganarle un rival muy duro, muy difícil. Este equipo fue protagonista del torneo pasado, tiene la misma base, sí le faltan algunos jugadores, pero tiene esa inercia de un equipo grande, no dejan de correr, no dejan de presionar. Es un equipo que estructuralmente siempre está bien parado, siempre está armado. Creo que jugamos un mejor primer tiempo que el segundo. El segundo nos ganó la ansiedad por querer llegar rápido y eso nos restó en la generación de juego. primer tiempo tuvimos cuatro o cinco situaciones que fueron claras y si nos posicionamos rápido a la hora de no tener el balón. En segundo nos empezamos a partir, empezamos a hacer partidos individuales. Ya desde el final, desde el primer tiempo, eso se veía y no es una buena sensación en lo que puede hacer el plantel en el gusto de uno. Pero igual, lo trabajaron bien, se arriesgó en el momento que había que arriesgar. Creo que el equipo no es que sorprenda, pero lo trabajó. Lo trabajó y nos llevamos un triunfo difícil, duro, merecido. Contra un rival que en los partidos anteriores ha complicado a los rivales, sobre todo en el inmediato, con un hombre menos, en una cancha muy difícil, contra un rival también muy difícil, lo hizo de buena manera. Entonces no estoy descubriendo el hilo negro en esto. Hay partidos que de repente dejan la sensación de que se pueden ganar jugando muy bien. Y hay partidos que se ganan con espíritu, con algo más de fútbol. Y hoy fue uno de esos partidos. Realmente me deja contento porque eso habla de un equilibrio. En cuanto a mis cincuenta partidos, perdón Nacho, también es una estadística que me estás dando, no la tenía presente y uno no gana, gana el equipo. Entonces esa estadística es compartida. Muchas gracias. Saludamos a Blanca Ríos de Fox Sport. Adelante Blanca con tu pregunta. Hola, ¿qué tal? Gracias Mauricio. ¿Qué tal Hernán? Preguntarte, ¿qué hay que corregir en primera instancia debido a que la próxima jornada tienen pues un rival que también es complicado como como lo es Cruz Azul? Y si me permites, Andrés Lilini se mostró un poco molesto por la situación del video arbitraje. Considera, no sé si has podido ver el gol anulado, pero que les quitan un gol legítimo que pudo cambiar tal vez el transcurso del partido. Si tienes alguna opinión al respecto. Mirá, siempre va a haber cosas que corregir, Blanca. Uno no se detiene en las cosas puntuales de los errores que pueden aparecer en los juegos, porque normalmente cada juego te presenta o te plantea un error o algo que corregir distinto. Entonces me parece que lo que hay que seguir haciendo y trabajando, recién lo hablaba con mi cuerpo técnico, es seguir insistiendo en la identidad y en el modelo que tiene el equipo, porque hoy se presentaron cosas distintas y me parece que el equipo no está para partir, se está para trabajar más junto todavía, con mayor secuencia. Entonces, esa es una de las cosas en las que hay que seguir insistiendo. Y con respecto al gol anulado de Pumas, vi la jugada. Si hay alguien en Opsay e interfiere con el movimiento de alguien o con la pelota, se marca Opsay. Así dice el reglamento. Me parece que el VAR lo hizo en esta acción de buena manera. Entonces, también así como nos enojamos cuando se equivocan, creo que fue un acierto. Que va a ser una jugada polémica, y sí, en el fútbol hay muchas cosas que son polémicas. Y de acuerdo a gustos, perdón, y cariños, vamos a defender lo que creamos conveniente. Saludamos con mucho gusto a Miriam Villamar de colaboradoras. Adelante con tu pregunta, Miriam. Adelante, Miriam. Buenas tardes, Hernán. Un triunfo en el postaniversario polémico, pero que rompe con la racha de cinco partidos sin ganar ante Pumas, y que suma tres puntos sumamente importantes. Tú mencionas ahorita las individualidades, que la verdad sí son algo notorias. ¿Cómo vas a manejar esto dentro del equipo para que no afecte al conjunto del juego en general? Hola, Miriam. Creo que tengo más juego en conjunto que individualidades. hay consecuencias. Cuando el conjunto está bien, hay individualidades que destacan. Creo que no tengo que manejar nada porque es un equipo que está bien concebido, lo entienden bien los muchachos, y eso creo que alimenta. En cuanto a la victoria polémica, no vi una victoria polémica. Creo que en situaciones de gol estuvimos por encima, en tratar de generar juego también. La polémica se puede dar por una jugada. Pero también hay otras jugadas en las que podemos incurrir y polemizar, porque en todos los partidos vas a encontrar eso. Y yo creo que fue una buena victoria en un partido muy peleado, muy difícil contra un rival, que es muy complicado. Entonces, no le veo la polémica a Miriam, pero bueno, eso se lo dejo a ustedes. Muchas gracias, Hernán. Un placer. Gracias a los medios de comunicación por esta conferencia y gracias por su difusión. Muy buenas tardes.